TATIANA 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 es mi adaptación para el romance de Alexander Pushkin o Eugene Onegin. Yo hice esa adaptación en 2011, cuando estrenamos. Es un espectáculo que habla de amor, amizade, sentimientos fuertes, ciúmes, hasta la muerte, escolha, negación, rejeición. Entonces, uno reconhece el amor profundo, el amor más importante de la vida, que no es una decisión de uno mismo, pero es una decisión de los céus, de los astros, de todos los dioses, pero este amor no es correspondido. Y después Onegin regresa y quiere ese amor, pero tarde de más. Tatiana dice no para Onegin, que nunca en su vida había escuchado un no. TATIANA Tenemos en escena, tenemos 18 bailarinos conmigo que hago una participación, porque en mi montaje yo traje Pushkin, el autor, para maestrar la escena. Yo traje los cuatro personajes principales, Tatiana, Olga, las dos hermanas, Onegin, Lenskin, también Pushkin, que es el autor, que se apaixona, que elege, que interfere en la escena. El tiempo todo yo hago la Pushkin, ¿no? Entonces en escena somos como que 17, no, 18 bailarinas, más producción, somos como 25 en esta viaje acá en Buenos Aires. Apresentamos en la ópera, que es un teatro muy lindo acá, que yo no conocía, que era para mí mi primera vez. Hacemos hoy y mañana, acá a las 8 y media, Tatiana, no perco. Es una oportunidad muy especial de mirar una obra que es clásica, que es un clásico de los clásicos, pero con una mirada contemporánea. Y yo hago este camino, ¿no? Del clásico, el contemporáneo, en la música, en el escenario, en el lenguaje de la coreografía, en los costumes, en la música. Usamos muchísimo la música clásica rusa de estos tiempos, que es bellísima. Entonces, vengan, asistirnos.